¡Gadie! 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 No sé que se me nota en la cara Me hace falta tu cuerpo más cerca de mí Tu sudor, la sustancia que me hace latir Que la piel de tus manos nunca hiciera a mí Quiero comerte hoy Necesito tu calor y tu cuerpo entero Abrazarlo y se te aló y comérmelo Necesito tu calor y tu cuerpo entero Abrazarlo y se te aló y comérmelo 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 Yo solo quería que me dieras un minuto Piensa que tú y yo hacemos el amor Abrazándonos Piensa que tú y yo hacemos el amor Revolcándonos Para mí es un placer presentarle El inmigrante Tico Asociación con Gadiel Néstor y la mente maestra Pístolo el nazi Tú sabes quiénes somos nosotros Querémelo Comérmelo Ah Woz pittJo Yo solo quería que me diera a mí Yo solo quería que me diera a mí Sac became .. Tico 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 Gracias.